Tus hijos imitan todo lo que ven Enséñales un mundo sin violencia Ahora con la colección de libros y vídeos de El Nuevo Mundo de los Gnomos Lo aprenderán todo sobre la amistad y el respeto a la naturaleza Ya a la venta el primer libro y el primer vídeo a un precio diminuto